¡Suscríbete al canal! Siempre estallí, en la mar, esperando al pescador, los atunes, albacoras y peces que eran y son el sustento y el medio de vida de los pescadores de Mogán y Arguineguín. Faenas duras y peligrosas a veces cuando el mar mostraba toda su bravura. Hoy escuchamos las voces de cuatro generaciones atrás. Nos transmiten la ignorancia del pasado y al mismo tiempo la alegría del presente. Esposas de pescadores, leyendas vivas que nos relatan, con un lenguaje diferente y con palabras olvidadas, lo que era vivir en esa época. ¿Tú te acuerdas cuando tú me conociste a mí? Dice yo que tú me querías quitar a mi novio y yo dije, no, este es mío porque me lo ha ganado yo, no, tú vienes tú ahora a última hora. ¿Vienes tú a última hora a quitarme a mi novio? Claro. Mi novio no me lo quitas, muchachas, búscate otro. Pero si yo tenía a mi novio, Maca. Pero no era como el mío. Claro que no, porque el tuyo no estaba mucho aquí, el mío sí estaba, pero el tuyo no. Mi mario ha sido desde... El mío ha sido de aquí, aquí. Y el mío también. Y el tuyo ha salido a pescar. Mi mario llegó hasta ahí, hasta el Brasil, a Venezuela. Ah, entonces. Una vez fue al Brasil y como se enredó, se fue al barco y después tuvieron que venir a buscarlo. Mi mario era un mi carrera larga. Y eso es, y después venía y los traía. Pero tú sabes que yo, con pepiles, ha sido siempre con él, no ha tenido otro novio si no es. No ha tenido otro, eso dices tú. Claro que sí, que lo digo yo. Porque es así. ¿Por qué es así? Es así, no ha tenido otro. Yo como mi mario salía para afuera, a lo mejor... Yo sí te puedo decir a ti que tú tenías alguno. Ah, no estando tu mario aquí. No, también no era mi mario que era mí. Ah, tu novio era tu novio. Mi novio y mi pareja. ¿Hoy son pareja o son...? Claro, pero el mío no. El mío era mario, mi mario. El mío era de aquí, de Alguinegui. Era mi mario, no era pareja ni nada. No era pareja ni pareja ni pareja. Ah, entonces. Usaba pareja para pescar. Tú sabes que el día la más y los otros lo asomaba abajo al rico, a mirar a ver si venía. A mirar a ver si venía o si traían a alguien, traían a algún estrapelo. Y eso es lo que había, la vida nuestra era esa. Después los hijos. Claro. ¿También los hijos? Los hijos. Acá arriba. Ni mucho tuvimos porque... Ellos estaban para afuera y cuando venían no traían ni ganas de hacer nada. Pero yo tuve cuatro hijos. Así que tú tuviste menos. Yo tuve tres. Tuviste menos. Yo tuve cuatro. Mi marido porque salía para afuera y venía más cansado. Por eso mismo que tú eres menos que yo. El respetaba un poco. Ah, bueno. Y eso es lo que hay. Y iba a la más, a veces traía, a veces no traía pecado. Pues eso es lo que hay. Y es lo que hay. Y qué más. Nos ayudamos con los hijos. ¿Ahora? Ahora, ustedes, ahora criamos hijos, nietos. Y bisnietos. Y bisnietos. Y lo que haga falta. Y lo que haga falta. Pensar que yo conocí Arguineguín sin nada, absolutamente, nada. Eran las cuatro casitas de los pescadores que vivían aquí en Arguineguín. Y esto hoy es, esto es una suidad para lo que yo, para lo que yo conocí. Para lo que yo conocí. Esto es precioso. Y he quedado con unas amigas aquí para hablar de pesca. Ella es de su marido, que pescaban. Y yo, de pescar de caña. Hola. Buenas, pero de cuando no lo vi. ¿A ti te conozco del mercadillo? Claro, muchacha. De todas las vías, mía. Yo siempre tenía puestos de mercadillo. Y con la mujer de pepile. Cuando mi marido salía. ¿Y aquí conoces a mi hermana Carmelina? Sí. ¿Es tú? Sí, claro. Yo no conozco de pesca. Y a ti te conozco por Carmelina. Esta cara me suena, decía yo. Del mercadillo. Yo no conozco cosas del pescado como ustedes, porque lo mío es pescar de caña. Ah, bueno. Y me enseñó la pesca de vieja Fernando el Panadero. Ah, bueno. ¿Te imaginas? Tuve una amiga que Dios se la llevó. Esa fue la que me enseñó la pesca hace 52 años. ¿Y Mario pescaba melusa? Que sigo pescando. Ah, sigo pescando. Sigo pescando. Fernando fue el que me inculcó la pesca de la vieja. Y sigo con ella. Y yo venía a ese barranquillo ahí a coger cajacas y cangrejos. Ah, cangrejos. Lo que pasa es que ya llegó el momento, por los años, que vine a cogerlas un sábado y el domingo no me pude levantarle la capa. Ah, eso que tú veas. Ahora las compro. Ahora las compro. Ahora sí. No, no, ahora las compro. Y las cogelo, las congelas. No, no, yo no las congelo. Yo las hiervo y las meto con sal en la nevera y ya está. Mi Mario salía a pescar melusa, a pescar batatú, lo que había en ese tiempo. Hombre, yo de esa época, la verdad que pocas veces vine a Arguineguín, venía con mi padre cuando ya tuve coche. Pero yo conozco Arguineguín de cuando se vivían casetas de caña y de madera. Claro, que es donde vivían vosotros. Yo tengo fotos de esa playita ahí, que lo ves y tú nos dices que es Arguineguín. Vivíamos donde está el Apolo. ¿Dónde está el Apolo? ¿Dónde está el Apolo vivíamos nosotros? Por ahí se pasaba para ir al muellito que había aquí abajo. Sí, en la playa de allí. No, no, sí. ¿Dónde era la Marañuela? Exacto, ¿dónde era la Marañuela? ¿Dónde era la Marañuela? ¿Dónde era la Marañuela? ¿Dónde era la playa? Las playas se las conocí yo de piedras con Francisquito Larave. ¿Te acuerdas, Francisquito Larave? Pues bajábamos por la escalera que tenía detrás para ir a bañar a la playita. Sí, cuando tenía la escalera ahí. Sí, la escalera que tenía en la parte trasera. Es que prácticamente pues toda la vida, toda la vida hemos venido de Puerto Rico aquí. Cuando mi padre tuvo coche. Antes no, porque no era tan fácil. Nos bañábamos, íbamos a la playa, lo hacía. Qué rico, ¿verdad? Vamos, la playa hoy. Qué época más bonita. Antes sí, antes sí había de bañarse, pero ahora. Ya no se fue en el barranco, íbamos a la bar. Sí, cuando corría el barranco. Sí, pero es que todos los sitios que teníamos para ir a bañarnos nos los han quitado. Es que prácticamente si lo vienes a ver, las mareñuelas. Aquí espero que cuando eso termine, porque esa piscinita que está ahí. Yo creo que sí que se pueden venir a bañar. Ahí nos comíamos las amigas y yo nos comíamos ahí el sancocho de Semana Santa. Ahí abajo donde está ese charquito, donde está esa piscina. Claro, y de gente que viene de lejos. Sí, como está esa playa. Menos de aquí, porque viene la gente de lejos. Hombre, los de aquí yo creo que es porque lo tienen siempre. Claro. Porque yo tengo la playa de Puerto Rico a 600 metros de mi casa. Y yo creo que hace más de 10 años que no voy a ir. Ni siquiera a pescar. Eso es que... Antes iba, pero antes sí iba. Pero es que ahora está siempre llena de gente. Sí, de gente de afuera. ¿Dónde hay gente? ¿No se puede pescar? Eso está claro. A mí también le gusta mucho pescar, de caña. Y yo sigo pescando. Yo le juego a cualquiera ahora mismo lo que quiera. Yo tengo una furgona que se los dije antes, una furgocamp para irme de juelga por ahí con ella. Le juego a cualquiera lo que quiera que yo tengo más de 10 cañas de pescar dentro de la furgona. Pues no lo digas, no sé que te las quite. No, no, que no me las quite. Se tiene que llevar a la furgona. Que si la caña de vieja, que si la caña de fondo, que si la caña de aire, que si la cañita antigua. Porque las tengo de hace montones de años. De hace montones de años. Mi vida era trabajar de lunes a sábado, para el domingo venir a pescar, fíjate. Allí en Puerto Rico, cuando se podía ir. Que fue donde Fernando el Panadero me enseñó lo que era pescar vieja. Como todos los que tenían trabajo en ese tiempo. Pues teníamos que trabajar todos. Si no trabajaba, no comía. ¿Cómo me dijiste que se llamaba esa playa? La playa de Don Bartolo. ¿Bartolo? Porque él se llamaba Bartolo y llegó y se hizo el dueño de la playa y le costaba trabajo de ir ahí. De ahí. Y si eso no era de él. No, pero es que el último coñino lo hace mejor ya de él. Bueno, normalmente se suele decir. Pero yo entonces no entiendo el por qué. Mi padre me dijo que la playa de las Marañuelas en realidad era esta, no la de aquí. La playa de las Marañuelas ha sido siempre aquella de abajo. Sí, aquella de ahí. Esta de aquí no. Esta de la playa. Por Bartolo nunca. Sí, porque vivía, era ahí. Era el que vivía ahí. Era el que vivía ahí. Y eso no tenía ahí. Porque tenía una puerta virando para abajo para la playa. Y ahí no había quien se pusiera. Mi padre venía de Secau, tienen una burra a comprar aquí abajo, a alguien ahí. Pero no había otra cosa. Venía mucha gente a trabajar aquí de Merenara, de Telde. De todos esos sitios venían aquí a pescar. Y se ponía por debajo de él. Y él se enroñaba porque ponía las casetas debajo de ahí. Pues eso no era de él. No, no era de él, pero él se enroñaba. Tú obvio nombrás a Juan Susero. ¿Juan? ¿Juan Susero? No. Era el portero que tenía el cangrejo antes, era mi marido. El del equipo del cangrejo que había aquí. Sí, sí, sí. De toda la vida el cangrejo. El nombre no, pero del equipo de... Sí, eso es. Eso sí. Mi marido fue a la perísola a hacer un barco. Y después, no sé qué problema tuvieron, que no lo pasó muy bien. Y yo decía, Virgen del Calme, si mi gente sale de esta, pues pongo la Virgen en el muelle. Y después, el que tiene el barco de la cofradía hoy, y mi sobrino Mario, pues entre los tres hicimos eso. Y después, no, no, cuando estaba de alcalde, nos echó una mano y lo hizo lo que está hoy. ¿Entonces la Virgen la pusiste tú? Qué guay eso. La ayudemos a poner. Qué guay. Sí. Vamos, entonces, vamos a ver a la Virgen. Sí, vamos, vamos, vamos a ver a la Virgen. Vamos, vamos, la vemos. Levántate. Andando, vamos. Andando. Venga, vamos a ver a la Virgen. Vamos, andando. Seguimos por aquí. Pues yo te conozco. ¿Dónde eres a mí? Te veía el mercadillo, sí. No, el mercadillo no fue ahí. Pero mira. Pues entonces te conozco de esos alrededores. Tú me tienes confundida, me damos. Vamos a la Virgen, a ver. A ver la Virgen, a ver por qué, a ver por qué, la gente que viene de lejos, tienen que venir a quitar lo que tiene la Virgen, que se lo ha ganado ella. Pero es que los quedamos unos mirando unos para otros cuando... Porque esto, esto se lo ha ganado ella porque se lo merece, por lo que ha hecho, por la gente. Fíjate tu estalaje este que le trajeron, mira. Quitamos aquí, la Virgen, que yo puse la Virgen, después le vinieron y le robaron. Si yo supiera quién es, le daba joyas por todos los lados del cuerpo, porque la Virgen lo que estaba haciendo beneficio, que venimos a verla, lo pedimos, nos lo da. Pero tú no sabes quién es o quién fue ni nada. No, no se sabe quién fue. Lo enteremos de que hubiera robado al siguiente día, por lo que quedemos mirándonos para otro. ¿Cuánto significa esta Virgen para la cofradilla? Mucho. Para los marineros de Arguinegui. Mucho, los marineros vienen aquí a rezarles y a pedirles. ¿Es la patrona? Claro, es la patrona de ellos y vienen a pedirles. Ahora, el hecho de que tú me digas que la pusiste tú, ¿me has dejado? Sí, sí la puso ella. Te ayudó Manolo, ¿no? Manolo y Mario. Son dos personas más. ¿Es eso? ¿Pero dónde la trajeron la Virgen? La compré. La compraron. Se compró. Y ahí está la pobre, aguantando como nosotros. La gente ofrece mucho de traerles flores. Y velas. Porque le pide, le pide, le trae velas, le trae las flores, le trae los santos. Mira los santos que le han puesto y las flores que le tienen puestos ahí dentro. Estamos acompañados porque... Hasta los barcos, mira los barcos. Mira los barquitos, estoy mirando los barquitos. Sí, sí, sí. Mira, este también es tan grande. Y aquí están los rosarios, todos los rosarios que tienen allí puestos. También. Ya no ponen adentro porque no... La flor es preciosa. No dejan poner adentro para que no pase lo mismo. No, ya. Porque si no... Mira todas las jarras que tienen aquí para ponerle las flores. Ah, pues mira, eso es bueno para saberlo. Eso es bueno para saberlo. Sí, claro. Virgen del Carme bendita, solo te pido por la paz del mundo. Que lo que está pasando en Ocrania termine. Venga, tu voz. Venga. Virgen del Carme bendita, de corazón te lo pido. Que le des mucho pescado a todos los marineros, porque todos son tus hijos. Ahí va eso. Virgen del Carme bendita, a ti te pido de que le des mucho pescado a todos los marineros. Que van a esa mal de Dios y no sabe si viene o se queda. No, 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 no. Cuando empezó el muelle, que del barco saltábamos al muro, porque no era sin un pisco de muro. Bueno, yo me acuerdo de que venía la chirina, de abajo de Beneguera, aquí. Y llevaba a la gente para abajo, era un bracito pequeño que había ahí. Pero la chirina era porque no había carretera. Bueno, llevaba la chirina, llevaba a la gente para Beneguera y Tazarte y todo eso sitio, porque no había por dónde ir. No había carretera. Pero aparte de eso, que yo creo que hoy se lo nombrará a mi madre. Por eso. Porque yo recuerdo lo mismo que tú, otro sitio de guay, de cemento. Era un barquito pequeño con un... Tenía atrás un motorcito y díganme yo... No, entonces yo no era el que mi madre iba para Puerto Rico. Hasta dos meses al día. Mi madre iba de aquí a Puerto Rico en el barquito. A remo, a remo, a remo. Y a eso era otra cosa, era más cerca. Había hasta dos meses al día, iba la chirina, llevaba la gente, después traía... Y las tres casitas que habían ahí atrás. Eso es lo que yo recuerdo. Y a las casas de madera que había y de saco. De saco, tú la has dicho tú. De saco y de madera. Es que no había otra cosa. No había nada más, sino eso. Y qué felices vivían. Qué felices vivían. Después sí, pegaron la sed de cemento, de canto. Se hizo la fábrica de Lloren y Nare aquí. Tres barquillos para allá. Eso no me acuerdo yo de que era la fábrica de Lloren y Nare. ¿Te das cuenta? Sí, se hizo ahí la fábrica de canto, alrededor. Ya, ya, ya. Y ahí recibía el pescado. Y por la playa de abajo. Que era por la playa de abajo. Que era la factoría que había. Que era la factoría que había abajo. La playa que está por allá. ¿A la que vimos por allá? Sí, al lado de Bartolo. Al lado de Bartolo. ¿Por allí se recibía el pescado? Sí, sí. Claro, era donde estaban las barquillas. Porque yo tengo fotos. Yo tengo fotos en mi casa hoy. De las barquillas en aquella playa. Sí, claro. Porque todas las barquillas habían por allí. Lo doy nombrar. Era el pesmito de Tancor. No, de eso no. Es que los recogían. De eso no me acuerdo. De eso no. Por eso, que tú no te acuerdas. No, no. Porque tú no viviste aquí de arriba. Por eso no te acuerdas. Pero nosotros sí. Yo creo que fue que vinimos por alguna fiesta. Por eso recuerdo que sacaban a la Virgen. Por ese trocito de cemento. Porque eso no era muy bien. De las albacoras con un pavo. Sí. De grande que era. Y no había... Yo me acuerdo de yo a la... Cuando traía las albacoras. De día a buscar los buches. Y los corazones. A sarcocharlos. ¿Del pescado ese? Del pescado de las albacoras. Sí. Es como hoy. ¿Y qué es lo que es el buche? Es como hoy los callos. Ah, la parte está... Lo que sacas de dentro. Sí. ¿Eso se come? Sí. ¿Los callos no se come? Los callos sí. Sí. Pues eso es igual. Pero no. Eso es igual. Tú te comes lo del payo de la vaca. Y esto es el buche del pescado. Pues no lo había oído nunca, fíjate. ¿Tú ves? Sí. ¿Entonces tú qué oí? No, hombre. No es lo mismo. ¿Tú no oíos nada? Venía... El ser pescadora de caña no es igual que lo que tú has vivido de... Bueno, ah, bueno. Yo ni de baña ni de anzuelo. Pero mi gente sí, porque todos son marineros, mis padres, mis hermanos. Pero que mira que veo programas en la tele de cosas de eso y jamás había oído eso nunca. Pues a la galla del pescado también se comía, también. ¿También? No, no, que no, no lo había oído nunca. Sí, todo eso se comía. Se aprovechaba todo. ¿Ves tú? Antes de lo que voy a cobrar hoy, fíjate lo que he aprendido. Pues vamos a ver. Pues no le paguen nada porque no le paguen nada. Me parece que el buche se te va a quedar vacío. No, pero es verídico, ¿eh? Es verídico. Sí, sí. Es verídico. Pero ustedes lo esperaban a Éreve, la cantidad de pescado que traían, ¿no? Sí, claro. Y venía el... ¿Ya estaba aquí lo de Llorell y Ginares o era...? Abajo. Estaba Llorell y Ginares abajo en la fábrica. En la otra playa de Bartolo. En la otra playa, en Bartolo. En la playa de Bartolo. Sí, sí. En la playa de Bartolo. Ahí se sacaba todo el pescado. Pero ustedes aquí lo que más se comía, a no ser que tú comieras un bai, fue una cabra. No, no. La cabra era lo de menos que nosotros comíamos. La cabra para dar leche. Claro. Pero lo que más se comía era pescado. Claro, lo que no vendía. Ahora, yo le oí la frase de mi padre que llegó a decir que los marineros de Arguineguín, algunos podían haber estado ricos. ¿Ricos? Del pescado que cogieron. Pero antes no se ganaba tanto, mi niña. ¿Cómo se van a poner ricos? Tengo lo que le oí mi padre, ¿eh? ¿Cómo se van a poner ricos? Pero tenía, cada uno tenía su vacación. A ver si me entienden, no va a tener ricos, pero podrían haber tenido más que lo que tenían. Ah, claro, eso sí. ¿Por qué se pasaban todo el año yendo a pescar o tenían épocas que no salían? No había antes tanto como hoy, pues no se ponen ricos ni vivían ni nada. Pero mi pregunta es que se salían todos los días del mundo a pescar. Sí. Había épocas de las melusas. Sí, claro, cuando las maras están revueltas no van. No, para ni mal tiempo no pueden ir. No, ya. El atún, el bonito, según la época. No, sí, yo recuerdo que se los llevaban a mi padre a Puerto Rico. Se llevaban pescado. Por eso mismo, que aquí se había muchos, muchas cosas. Se vivía y no había nunca hambre, sino porque... No, hambre se comía gofito. Sí. Y queso. Y queso también. Se lo hacía de la misma leche de las cabras. Pues eso se hizo en mi casa. ¿El pescado qué? ¿El pescado lo llevaban a Telde y a Las Palmas? Sí. A las fábricas. A las fábricas. Es que era grande. Bueno, es que yo sepa... Y al volante también vendían pescado volante por las calles. En los coches. Sí. Y en bicicleta. Y en bicicleta teniendo pescado. Claro. Y en Zeta. Por eso lo vi yo. En Zeta con una duela le llevaban también. La cacharra esa y las dos cacharras. Como se llama el palo este y los dos cunos de al lado. Bueno, Javier, una cara de duela. 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 El agua que yo llevé a mi casa no sabía nunca que suceda más así. ¿Para qué tú veas? ¿Ves? ¿Tú veas? ¿Cuánto pescado sacó Trina de aquí para llevar a vender? Bueno. ¿Que iba a Las Palomas? Sí. Ella salía. Y a Puerto Rico. Pero es que ella salía prácticamente todos los días con mi padre de Puerto Rico a las cinco y media de la mañana. Porque venía aquí. Porque venía aquí a coger pescado. Y después iba a Las Palomas a venderlo. Y llevaba, hubo veces que también fue para Puerto Rico. ¿Amanecía en el muelle? Sí, ella amanecía en el muelle. ¿Amanecía en el muelle? Sí, sí. Que era un señor de que compraba mucho pescado aquí. Y el Mogán. Y en Puerto Rico también le compraba a los yates. También le llegó a comprar. Ah, eso seguro. No, ya el de Puerto Rico sí conozco yo cuando los yates salían a pescar. Esos que iban turistas y que después vendían el pescado. Pero el día Mogán, Pepiles, días hasta a Beneguera a buscar pescado y a tasarte. Días era a buscar pescado. Pero llevaban hielo en esa época para traerlo, claro. Claro, y sin hielo. Y sin hielo que venía en bloques. Y sin hielo porque venía en el mismo día. Y hacían unos agujeros. Los metían en un saco de papa y los enterraban. Y al día siguiente había hielo. Si no tenía que estar partiendo. Es que eso se lo vio hacer a mi padre. Partiendo el hielo. Sí. Venían barras. Los bloques. Los bloques de hielo. Antes salían bloques. Los bloques de hielo, sí. Los bloques, sí. Eso lo traían ellos de las palmas. Época bonita un poco... A ver, ¿cómo lo digo? Cansaba quizás, pero quizás no cansaba. Era lo que había, pero era una época bonita. Sí, porque sí. Ayudaba muy bien. Y sana, y sana. Y más sano, porque es que comían más sano también. Sí. Y hoy que come. Hoy vamos a comenzar. Porque los vecinos nos ayudaban unos a otros. Y los vecinos muchos no se pueden ni ver, claro. Por eso mismo. Y que hoy no comenzamos tampoco. Nada. Ya hoy no comenzamos. La comida está toda preparada en el supermercado. Claro. Todo. Ya hoy no es lo mejor ya. ¿Para qué me voy a molestar si está hecha? Sí, sí. Pero aquí antes era otra cosa. Pero aquí antes era nada más que la pesca. Era nada más que la pesca. Pero la pesca, después era el almacén. El almacén que también ayudaba mucho. Yo trabajé mucho en el almacén también. Las mujeres, los hombres en la mar y las mujeres en el almacén. Hombre, el almacén que yo conozco era el que estaba en Puerto Rico. Sí. Esas trabajaban noche y día en temporada de zafra. Trabajaban noche y día. Aquí también trabajaba. No, ya lo sé. Pero yo era niña y aquello allí sí lo vivía. Y colgarnos detrás de los camiones que llegaban cargados de cajas de tomate. Aquí también, sí. Aquí también. De arriba, de cortadores. De cortadores de la loma. De Catanga venía. Catanga. También. Catanga no estaba nunca, fíjate. Y de Catanga venía aquí el tomate. Claro. Ay, me crees que lo llevaban a mogán, fíjate. No, lo llevan aquí. Traían aquí el pescado, el tomate. No sé, en la mamá y las mujeres en el almacén. No, ya. Y yo trasladando. Los almacenes estaban ahí arriba. Bueno, ¿dónde está eso? Ahí, donde tiene Pepe Bay. Donde tiene Bay, exacto. Hoy está muy mal pescado. Antes podía coger estos pescados que querían. Hay marineros que no han cogido nada. Antes podía coger estos pescados que querían. Hoy está peor que antes. No, no, hoy sí. Sí, porque no había tampoco esos barcos que hay hoy. Pero tiene un tope para coger, ¿no? Pero hoy como hay tanto barco y ahí no coger tanto pescado como antes. Entonces lo que quería cogía antes. Ya hoy le toca tanto, tanto y tanto, le toca a cada uno. Pero después viene un barco de arrastre y se lo lleva todo. Eso es lo que pasa. Antes todo era malo. Antes era a vela, el barco también. Todo era malo. Hoy no. Sí. Hoy no es a vela. Hoy no. Hoy es a motores. Hoy es a motores. El gasoil que está por las nubes. Es hoy. Hoy antes la vela y... Ya no es lo mismo. La vela y los remos. No es lo mismo. La vela y los remos no cabía antes. No. Yo si hubiera sido, me quedaba con antes. Yo también. No ahora. Y yo también. Ahora lo estamos pasando mucho. Somos más gente. Antes éramos pocos y los apañábamos. Pero hoy no tenemos. Si le doy a la vecina, a la otra no le doy porque no hay. Y antes los apañábamos como no cabía. Se compartía para todo el mundo. Sí. Apañábamos lo que había. Y lo compartíamos. Pero hoy no se puede compartir. No, lo que viene es para ustedes. Claro. Te lo doy. Menos yo que se lo robo al vecino, el congelador. Bueno, pero ya es otra cosa. Pero hoy se lo da. Y si no le gusta, a lo mejor lo tira. Pero ya antes no se tiraba nada. No, no creo que lo tiren. Pienso yo. No, no creo. No, no creo que lo tiren. que les tocó vivir. Sous-titrage MFP. 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 de la vida de antes la de hoy también va a pasar pero la de antes vivía muy mal porque vivía en un chupengo y yo era como yo era la hembra yo era la que tenía que hacer la comida que no sabía hacer de comer pero bueno lo que mi padre me traía de pescado hacíamos caldo pescado pero yo no sabía no lo colectaba porque era una chiquilla y no tenía madre que me enseñara ni nada y así fue la vida nuestra porque yo y ella se muera hermana pero mi tía recogió a ella ya mi hermana la otra y yo me quedé con mi padre a pasar más más miseria que nadie se puede saber así que te voy a decir de pena llanto porque yo llamaba a mi madre más donde quiera que te ayuda a mí y mírame aquí estoy que no me ha muerto porque de pena no se muere nadie el señor no se murió no se lo tampoco puerto 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 de la playa toda la gente la playa entera y a tu casa venimos a beber rico mozo toda la playa entera y a nosotros las niñas de mogá nos van a hacer un barquito de vela para vivir en el centro del mar porque ya no se puede vivir en la tierra oigo a mujeres de antaño recordar tiempos pasados vivencias que que son tesoros por los años silenciados palabras desconocidas y costumbres olvidadas de otra época de otra vida sólo por ellas liberada y pienso al ver sus manos morenitas por el sol las veces que habrán limpiado el fruto del pescador ellos faenaban la mar y ellas lo hacían en tierra con sudor y sacrificio y lo que la escasez encierra y cambiaron las costumbres y vinieron los turistas y enseñaron cosas nuevas que aquí nunca fueron vistas hoy con tantos adelantos yo no me quiero olvidar de esas personas valientes de tantos años atrás pero a las que hoy me escuchan yo les quisiera decir que por su gran sacrificio hemos llegado hasta aquí que en su paso por el mundo han dejado una estela esa luz que hoy ilumina a toda la savia nueva y recuerdos imborrables que nunca olvidaremos el sancocho de la abuela y el pescado del abuelo y ya está ahora vamos a rodar esta película a lo mejor lo viene bien y lo llama y lo llama para hacer otra mira que vamos estamos bien nosotros y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.